Bien, vamos a hablar de la posición en nuestra mano izquierda. La posición en la mano izquierda está determinada por el dedo 1. Si yo coloco el dedo 1 en algún traste, como ejemplo vamos a poner en el traste 2, en cualquier cuerda, de repente en la primera, y coloco los demás dedos en los trastes siguientes de forma ordenada, se considera que estamos en segunda posición, ya que estamos en el segundo traste. Puede ser que nuestra posición esté en la primera cuerda o en la sexta cuerda. Igual estamos en segunda posición. Recuerden que siempre el dedo 1 es el que determina la posición. Si yo esto, esta forma que adquiere mi mano, la traslado de repente al traste 4, estoy en cuarta posición. Y en sí, lo elemental de esto es que los dedos trabajen cada uno en un traste diferente. Voy ahora a primera posición y así. Como les digo, pues puedo estar en la primera cuerda, o en la tercera cuerda, o cuarta cuerda, en cualquier cuerda. Pero siempre voy a respetar la posición de, o la distribución de mis dedos en los trastes que les corresponde, ¿verdad? Para esto, bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bien, vamos a hacer nuestro primer ejercicio en la primera posición. Es un ejercicio que todo el mundo que ha aprendido a tocar guitarra, lo ha hecho alguna vez, ¿no? Bueno, bueno, en realidad consiste en pisar la primera cuerda en el primer traste, y luego los demás dedos en el traste que le corresponde. Y esto, repetirlo, de forma constante, de una forma regular también, manteniendo un pulso constante. Lo que normalmente va a ocurrir es que, cuando uno es principiante, los dedos se van a desordenar, de esta manera. Bien, al realizar este ejercicio, tenemos que controlar que los dedos no se desarmen. Tenemos que tener un control sobre los dedos, ¿no? Lo que normalmente ocurre es que uno toca y los demás dedos se desordenan. A veces de manera muy exagerada. Eso es normal, es natural, pero hay que controlarlo. Hay que ser consciente de que ese movimiento tenemos que poco a poco modificarlo. Hasta que llegue un momento en que nuestros dedos adquieran la posición correcta y se mantengan muy cerca de la cuerda. En este caso, estoy colocando los dedos muy cerca de la cuerda y simplemente presiono. Lo mantengo cerca. La idea es mantener cerca los dedos de la cuerda y mantener esta posición. Así me vaya a donde me vaya. Me vaya a la sexta o a la primera, siempre mantener esa posición o esa distribución de los dedos. Esto solamente se da con el tiempo y con la práctica, ¿verdad? Ahora, algo importante también es que cuando nosotros cambiemos de cuerda y subamos hasta la sexta, lo que tenemos que hacer es apoyarnos con el pulgar que está atrás, la parte trasera, y utilizarlo como una especie de palanca para poder nosotros subir hasta la sexta cuerda de manera natural sin perder la posición o la postura o la disposición de los dedos. Los dedos siempre se mantienen así. Y bueno, es una manera en realidad muy correcta de tocar, ¿no? Respetar siempre la posición. Eso se da con el tiempo y con la práctica.